Sí, amigos, gran partida, con nuestro super sponsor que trajo, perdón, miren, Hotel Ajedrez, un lugar de encuentros para dos, vos ahí podés hacer lo que vos quieras. Fue bastante mal con la Hotel Ajedrez. Acá le quiero mostrar bien la tarjeta, a usted a vivir una bla 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 bla, y Pollo Mom, ¿no? Sí, sí, para eso que ya está configurado. Y Pollo Mom. Tenemos a Pelos, un grande, declare Pelos para su fan que dijo que estaba muy bien vestido, hoy por eso vino así vestido como un reo. Tranquilo, 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 a mis fans, a su fan de pelotas quizás. A mis fans de pelotas, Mati, hoy no te defraudo, hoy vas a ver un mejor desarrollo ajedrez de parte de Pelos. Muy bien, Pelos, yo te lo, aquí le mando saludos a su hija. La razón de mi existencia. Y saludos a todos los fans que se teman un momento para verlos. Ti, 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 pregunta siempre por vos. A la Constitución Francesa de los Barrios Bajos de París, ti, 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 totó, totó. Hay que darle comienzo. Hay que hacer clic este y después este, ¿no? Ahí va. Muy bien, Perdomo. Perdomo ha comprendido finalmente cómo se maneja el watch. Muy bien, Perdomo. Perdomo, ¿sabes qué me sorprende? Su capacidad de aprendizaje. El tipo es un monstruo, el tipo es un monstruo. Callate, retardo. Yo no sé qué está haciendo acá. Todo lo tengo que hacer, conseguir los esposos. Y no está en NASA, usted tiene que estar en NASA. Con esa capacidad de comprensión. Tengo que perder contra un tiro. Mientras, a ver si podemos mandar a Linterna Verde a algún lugar. La cantimpalo, le digo. Bueno, Pelos. Mirá Pelos. Sin Pelos en la lengua. Pelos es un defensor natural. Fuera. Mirá Pelos, ¿eh? No le importa nada. Y seguí Pelos. Solo el amor. Sí. Only the love. Seguí. Seguí para tu faz. Más vale que empiecen a hablar. Al fin, se fue al longos. Muy bien. Inglés porque ahora viene Kunal y tenemos que hablar English. Oh, Kunal. Solo English. Muy bien. Muy bien, Perdomo. Pilex. Bien, Pelos. No, no entregues nada. Pilex, no entregues nada. Pero le decimos que no entregue nada. Le decimos que no entregue nada. Y el tipo lo primero que hace es entregar. Bueno, pase una vez. El otro no ve nada. El otro, por el final le abre la columna. ¿Para qué le voy a dar ataque? Pelos, tenías que jugar. El equino ahí, ¿no? Prefieres abrirme columna yo. Pilex, te van a lastimar, ¿eh? Sí. Bueno, mirá, mirá. No, no, no. ¿Qué estás diseñado? No. No entregues nada, Pelos. Bien, Pilex. Bien, Pilex. Permiso. Bien, Pilex. La primera colgada. Suerte que le dijo a Mati que iba a hacer un esfuerzo. Sí, sí. Se nos va echando fuma, ¿no? Qué bárbaro. Qué gran partida. Me parece que ha leído los libros de Perdomo. Ha leído los libros de Perdomo. ¿Cómo perder una partida? ¿Está bien? Una partida ganada. Pero si en vez de jugar ese alfil pedorro, saca como debe sacar el caballo. Defiende el peón. Mirá, tiene ese problema. Mirá que es el Orix. Mirá. Oh, wow. Titani. Titani se nos va a venir a jugar. Good luck and good guy, ¿eh? Se nos va a pelos. Se nos va a pelos. Tranquilamente. Mirálo, cómo se nos fue. Mirálo, se nos remando como siempre para los demás. No, 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 no.